Pero estoy plenamente segura que estas reformas, como las reformas que se plantean para mejorar algo, son precisamente para eso, para mejorarlo, para beneficio de los propios trabajadores. No dudo también que habrá algunas medidas que puedan ser un poco drásticas, diferentes, pero siempre con la intención, y eso estoy totalmente segura, de que lo que se haga va a ser para sacar esa institución. Ahora, en lo particular en el gobierno de Mexicali, yo siempre a ustedes les he estado diciendo lo que hemos apoyado Iztecali, desde que llegamos, la deuda original, los 991, los 557, y jamás nos hemos negado a hacer lo que se tenga que hacer por los trabajadores, porque los trabajadores burócratas, y digo burócratas con mayúscula, son los que sostienen los gobiernos, no solamente son las máquinas ni nada, son ellos la fuerza laboral, pero indudablemente que el Iztecali, tal como está, no aguanta ya más. Y eso lo estamos viendo nosotros en el gobierno municipal. Entonces le puedo decir que estoy a la espera de las decisiones que se tomen en cuanto a reformas en Iztecali, y actuar en consecuencia, siempre sabiendo y estoy totalmente segura de que esas decisiones, no me queda la menor duda, van a ser por el bien de la institución y por ende de los trabajadores.